Hola, ¿qué tal? Cuando hablamos de la comunidad empresarial y que hablamos lo que tenemos que hacer y lo que están haciendo y lo que coadyuvan o lo que hacen en la comunidad, muchos dicen, bueno, pues cada quien ve por sus intereses, cada quien ve por uno mismo y realmente no ve por su gente. Y en ese entendido, despertándome un día, tuve una pesadilla muy pesada donde me veía en una tumba y veía lo que estaba haciendo Thor. Y ahí estaba muy explícitamente el más rico del panteón. Primero me asusté por lo que estaba viendo y luego, segundo, ver esa leyenda. Y me puse a pensar, ¿realmente es lo que queremos? ¿Cuál es el rol del empresario, de una empresa? Muchos le llaman patrón. Para mí ya no me da esa palabra patrón. Esos organismos o esos grupos donde te dicen que eres patrón, yo creo que ya no da esa palabra. Y me quedé pensando, bueno, ¿qué es la comunidad? ¿Cuál es el rol de una persona en una comunidad? Si eres patrón, ¿ok? Si eres empresario, si tienes una empresa, si eres padre de familia, si eres comunicador, si eres pintor, si eres cualquier cosa que estés haciendo, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la comunidad? Cada quien tiene un papel muy importante en esta vida. Y en eso estuve pensando. Y cuando hablamos de la comunidad, implícitamente también nos da para decir que la comunidad implícitamente viene la unión. ¿Qué estamos haciendo como humanos? ¿Cuál es mi trabajo como empresario? ¿Cuál es tu trabajo como padre de familia, como hijo, como esposo? Y empezaste a reflexionar muchas cosas, ¿no? Y empezamos a identificar qué teníamos que hacer como empresarios tanto que dicen, bueno, ¿por dónde vamos? Porque cada uno de nosotros somos líderes en algo. ¿Y cuál es el trabajo de un líder? Ver algo que otra gente no ve. Un líder lo ve. Un líder también va guiando o ve una oportunidad y va guiando por esa parte a ver si por ahí le vamos a dar. Y otra cosa muy importante es que inspiras. Inspiras a la gente a seguir adelante o a seguir una idea o a seguir un sueño. Una persona sin sueños, yo creo que si estamos, no somos humanos. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver lo que es el empresariado y por qué se le critica tanto y qué es lo que están haciendo. Y tienen razón. Estamos muy lejos, muy pero muy lejos de lo que realmente debe de ser un empresario. Ha habido durante el transcurso de la humanidad muchos empresarios muy exitosos que han acumulado una fortuna. Pero también ha habido otros muchos empresarios que también han ayudado a la evolución de la humanidad o que han ayudado a que avancemos. Los que se han metido a tecnología mucho antes de eso cuando se hizo el tren, la electricidad y entre otras muchas. Entonces, pues está bien. Es parte de. Pero otra vez, se percibe que no estamos haciendo nada para la demás gente. Y esa es en la parte que me quiero enfocar. Un líder empresarial o un empresario debe de estar muy metido en el desarrollo de los talentos humanos. Ahorita ya no te da. Ya no te da ser un patrón. Ya no te da generar riqueza. Con los retos que estamos viviendo ahorita ya no son. Ya no te da. Y es lo que muchas veces no hemos entendido. ¿Y por qué no te da? Porque ahorita todo el mundo hace de todo, sabe de todo, hay de todo. Entonces, yo les pregunto, ¿qué queremos lograr? Si no nos metemos a trabajar con nuestra gente, no vamos a salir de lo mismo. Y si nos vamos al lado contrario, al lado donde realmente se acumula toda la riqueza y se concentra todo, pues también por el otro lado tenemos mucha hambre, tenemos mucha desigualdad y eso pasa en toda América Latina. Si tú te vas de aquí, de aquí del paso hasta Brasil, todos nuestros países de América Latina sí están. Ves la opulencia de este lado y ves la pobreza de este lado. Y se van impactados cada vez que reciben a gente de aquí del lado americano. Cuando vas por el freeway, vas por el lado mexicano, pues ves muy humildemente todo lo que está pasando acá y acá ves todo lo que está creciendo en el freeway y demás. No hemos metido también mucho que está muy de moda lo de la responsabilidad social. Tenemos que hacer algo por la gente. Tenemos que darle a la gente. Las empresas cada cierto tiempo se meten a los festivales de Día del Niño, el Día de las Madres, a reconocimientos, a esto y a lo otro. Está bien. Nos metemos también a trabajar a en capacitar a nuestra gente. Está bien. Pero ¿realmente lo sentimos? Pues no más porque nos están pidiendo ahora estas nuevas leyes como la norma 035 y demás que nos tenemos que meter a que tenemos mejores condiciones de trabajo en nuestros centros de trabajo. ¿Realmente lo sentimos? ¿Eso es realmente responsabilidad social? ¿Estamos haciendo ese esfuerzo como líderes de un grupo, como empresarios? Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Cuál es el rol del empresariado o del líder o del jefe de un grupo, de un supervisor, de un gerente, etcétera? Para eso estamos. Nosotros somos de la idea más bien de que tenemos que crear una conciencia empresarial comunitaria donde lees los elementos a las personas para que desarrollen otro tipo de cosas. No que les estés dando. Hay que hacerles dar también ver otro tipo de cosas. y esa es la invitación a todos los patrones que ya no da esa palabra otra vez o a todos los jefes de grupo, claro, les dicen patrones porque tenemos otro tipo de obligaciones. Pero todos tenemos obligaciones y cada quien tenemos que tomar nuestro rol y cada uno de nosotros tenemos un lugar en esta vida. Ese es el mensaje que quiero dar y cuando hablan de esa desunión pues también ¿por qué se habla de esa desunión? En una desunión pues tiene que ver este contrapesos, tiene que ver pláticas ustedes con sus hijos o con su colaborador o con su empleado. Debe haber contrapesos realmente y llegar a acuerdos. Esa es la parte en la que nos estamos perdiendo y nos estamos perdiendo bastante y es en esa parte es en lo que los organismos empresariales toda nuestra gente debemos estar trabajando en esa parte no es lo que yo quiera eso es el trabajo de un líder el trabajo de un líder tiene que inspirar tiene que apoyar sí, a lo mejor puedes ir en frente de la manada sí pero tiene que inspirar tiene que desarrollar también a la gente que va atrás de él entonces yo lo aviento así de esa manera lo veo como un problema muy grave alrededor de la evolución humana de lo que está pasando con esta iniciativa privada o los que generamos esta economía pero también veo este esas ganas esos cambios de conciencia que esto está cambiando y el simple hecho de tener una idea ser emprendedor poner un negocio ¿para qué? ¿para qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya todo hay ya todo existe hay mucha competencia y se vale pero para todo sale el sol para volverte millonario ya no te va a dar en los tiempos ya no te marcan así esta conciencia está despertando y realmente la evolución si no nosotros como líderes y lo voy a seguir insistiendo no nos metemos a desarrollar y a meternos con la gente a que realmente ellos desarrollen como humanos ya no te va a dar muchas gracias